Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con la segunda canción del día ¿Por qué la segunda? Porque sí, porque hicimos la primera al mediodía El bonus track a la tarde y ahora la segunda ¿Para quién? Nuestro amigo, el poeta venezolano, el crack de los crack De los craques, el bro de todos, ese cancerbero Mañana será otro día, esa es la canción que toca hoy ¿Por qué? Porque me la han pedido muchos y aparte le han dado like a muchos de los que me la pidieron Como digo siempre, la política que estoy tomando ahora es Cuando llega el mediodía, la canción que más pedidos tenga es la que haremos Pero de distintas personas los pedidos, no se me hagan los listos y listas así De que te pido 5 o 6 veces, no, no, vamos bien ¿Quiénes la pidieron? Mayron Mamani, un abrazo Alberto Mendoza, otro abrazo Darwin Caldera Rivero, otro abrazo Alan62, otro abrazo El Beginning, otro abrazo Y Jonathan Luzardo, otro abrazo Un abrazo para cada uno de esos Un abrazo para cada uno de los suscriptores Y un abrazo para todas las personas que estén ahora mismo mirando este video A los nuevos, espero que se suscriban al canal Le den like, activen la campanita y me dejen comentario diciendo que les parecen las reacciones Y comentario de lo que quieran Y de la canción que quieran que les haga Que se las voy a hacer con mucho gusto Siempre que sea en castellano o en catalán Como digo siempre Inglés no porque no lo entiendo El video lo sacamos del canal de Alejandra C La canción mañana será otro día Del disco Can más So Indigo No sé de qué va Bueno, sí, de que mañana será otro día Va la canción Pero la voy a escuchar ahora Ya saben todos Que no escucho las canciones de Can Cerbero Hasta que llega el momento de reaccionarla Que sepan que tengo muchísima ganas de ponerme un disco entero y escucharlo Pero bueno Me parece que queda mejor así Así que vamos a arrancar Mañana será otro día Can Cerbero A escuchar la gente Dijeron que es buena la canción Vamos a ver Una cosa, de chiquito yo tenía un sonajero que hacía ese mismo ruidito Lo movías así y hacía el ruidito ese que está haciendo Ahí Sentado de noche en un banquillo Fumándome un cigarrillo Con un revolver en el bolsillo De rencor lloraba Quizá por la soledad que me acompañaba Solo interrumpida por un padre que en alcohol se ahogaba Miraba el suelo mientras sacaba el cañón y apuntaba el nudo que a mi cuello asfixiaba Y cuando solo pensé en no pensar más nada Oí la voz de un hombre que se acercaba y me comentaba Llevaba lentes oscuros y un bastón que no guiaba Me pidió fuego y luego se sentó donde yo estaba De forma disimulada guardé el arma de nuevo Pensé que la frente y le seguí la corriente a aquel ciego Él dijo un comentario de las estrellas De la naturaleza y de la luna Dijo que hay cosas bellas que aprecia mejor ahora Que no ve por causa de un cáncer sin cura Loco, buenísimo, eh, hasta ahora Eh, bueno, eh Como la piel desnuda de tu pareja en tus brazos Como brindar ayuda a tu hijo y ver su primer paso Como ver el horizonte del mar Simplemente apreciar el desfile de un ocaso Fue entonces que le hice caso a lo que me decía Me sentí tan cobarde en aquel momento Ya que ese hombre carecía de lo que yo tenía Sin embargo agradecía cada segundo de aliento Eso es normal, eso es normal La mayoría, no todos Pero la mayoría de la gente O que se queda ciega O que pierde un brazo O una mano O una pierna O tiene algún problema en la vida O tuvo un cáncer y lo superó O lo que sea Generalmente Se vuelven mejores personas de lo que eran Y aprecian la vida Como no lo había apreciado antes En todo lo que llevaba de vida Eh, digo no todas Porque hay gente que cuando le pasa algo Se vuelven más rencorosos que nunca Y terminan siendo peor persona de lo que eran Porque hay, conozco Eh Pero A mi me ha pasado una vez Yo soy entrenador de fútbol Si Cantrías El club donde llevo equipo Y Y me ha pasado estar viendo un partido de fútbol Sentarse un hombre al lado mío No tiene nada que ver con la canción Bueno si con esto Si pero Lo hago rápido Sentarse un hombre al lado mío Con gafas negras La mujer de él al lado Cogida de la mano Y a mitad de partido preguntarme Chaval ¿Cómo ves el partido? Yo le digo Bien No pero Hazme el favor Dime más o menos Quién tuvo la pelota Cómo fue Entonces lo miro Y me dice Es que no veo Soy ciego Eh Nada Le describí al partido como iba Y la miró a la mujer Y le dijo gracias Entonces le pregunto ¿Por qué le has dicho gracias? O sea A tu mujer Si te lo estoy Diciendo yo ¿No? Me dice Porque durante el partido Mi mujer Ve el partido Y me lo va comentando Y me ha dicho exactamente Lo que me has dicho tú Y le pregunté ¿Por qué se había quedado ciego? Y me dijo Por el azúcar Porque tenía diabetes Y él era entrenador de fútbol Y en un partido Le di un ataque De un pico de azúcar alto Y se quedó ciego Se despertó en el hospital Y no veía más Eh Yo soy diabético Y no me cuido Lo suficiente Por eso digo que Que hay gente Que se vuelve más buena Todavía de lo que era Cuando le pasa algo de esto Toquemos madera Tocamos la cabeza Madera la mesa Y todo Que no nos pase nada A nadie De todos los que estamos aquí Y que a nadie Le pase más cosas malas Porque la vida Tendría que ser feliz Para todos Eh Perdonen este comentario Y tanta interrupción Pero es que esto De este ciego Y con Khan Sentado en el banquillo Y lo que dice Es que me hizo acordar a eso Y es eso Es así Es así El Khan por lo que dice Se iba a pegar un tiro Y escuchándolo al hombre este Es como que cambió de opinión Hasta donde voy Vamos a seguir Perdónen gente De interrumpir tanto Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora Mientras sonrías Alguien decía Que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora Mientras sonrías Alguien decía Que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Con nuevos logros Y nuevas caídas Con nuevas heridas Causadas y recibidas Todos hemos sentido Rencor a la vida Pero si nos la quitan Odiaremos la muerte enseguida La indecisión forma parte Del ser humano Luchamos por metas Que al tocarlas No nos conformamos Decimos Todo está malo Y cuando estamos viejos Nos quejamos Y hablamos De los buenos años El miedo Si el reflejo en tu espejo No te hace feliz O piensas que la suerte Te dejó de sonreír Porque a sufrir Cuando puedes oír La mejor música Es la de tu corazón latir Totalmente gente Totalmente Comparto totalmente Pedazo de canción Una canción que llega Loco Buah Pedazo de canción Pedazo de canción Esta canción Nos tiene que llegar A todos Loco La meta En la vida Les digo Cual es Ser feliz Y disfrutar Cada momento Con los que nos quieren Con los que tenemos Al lado Nuestra familia Nuestros amigos Disfrutar Y cuando nos caemos Poder tener la fuerza De levantarnos Siempre Siempre ¿Por qué? Porque como decía el Khan Mañana será otro día Loco Mañana será otro día Y todos los días Son distintos Entonces hay que levantarse Y luchar Lo aprendí Cuando tuve a mi primer hijo Ahora tengo tres hijos Que son la luz de mis ojos Y eso hace que todos los días Te levantes a luchar Te duela lo que te duela Y estés como estés Seguimos Gente Perdonen Es que hoy estoy así Melancólico Es que la canción es esto La canción Es poderosa esta canción Cuando sientas que la vida te ignora Llora pero valora Mientras sonrías Alguien decía Que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Cuando sientas Que la vida te ignora Llora pero valora Mientras sonrías Alguien decía Que no siempre lloverá En cambio siempre Mañana será otro día Espectacular gente Espectacular Te digo la verdad Les voy a decir la verdad Pero la verdad Verdadera Porque desde el primer momento Les dije que yo Quiero ser siempre sincero Y siempre soy honesto Con ustedes La mejor letra O sea Tal vez No la mejor letra en sí Pero la que más entró La que más entró Tal vez porque me pasó eso Que les comenté Mirando el fútbol Y esto y que el otro Les pido perdón Haber robado tanto tiempo Con mis cosas Pero es que Fue eso ¿Entendés? Al Khan Estaba a punto De darse un tiro Se le sentó un ciguito Al lado Y le habló Le dijo tres palabras Y lo convenció Para que no A mí no me pasó lo mismo Pero sí se me sentó Un hombre al lado Que no veía Y me pidió que le explique Y me pidió que le explique O sea Una cosa de locos ¿Entendés? Una cosa Muy buena Muy buena Muy buena canción Muy buena canción Muchísimas gracias Por pedirla Mayron Mamani Alberto Mendoza Darwin Caldera Rivero Alan 62 19 Elbe Ginning Y Jonathan Lucero Luzardo Perdona Gracias por pedir la canción Buenísima Déjenme en el comentario Si molestó que les cuente mi historia En medio de la canción O si estuvo bien Porque hay veces que En algunas letras Me dan ganas De decir algo Porque me entran Me llegan Y me dan ganas De decir algo Pero pienso Tal vez soy muy pesado Y no me quieren escuchar Y solo quieren que haga El comentario De uy Mirá que buena esa frase Y mirá la otra Pero bueno No robo más tiempo gente Hermosa canción La verdad Que hermosa canción Hermosa canción Para que vean Que no solo me gusta La música de protesta También me gusta Cuando tenemos canciones Que llegan adentro Espectacular gente No les robo más tiempo Espero que hayan disfrutado De la canción Espero que hayan disfrutado De mi reacción Espero que Se suscriban Al canal Le den like Activen la campanita Dejen sus comentarios Y difundan mi canal Solamente es enviar El video A un amigo Por whatsapp Por twitter Por instagram Le mandan mi video Y le dicen Loco Suscribite al canal De Elis Toledo Que el chaval Se lo curra Porque para que vean Me lo curro Ahora hago las miniaturas Yo me las preparo Las canciones No las escucho antes Para poder reaccionarlas bien Pero si me las preparo Me busco la información Les mando la dedicatoria Y todo Me lo estoy currando El canal Pero saben por qué Por ustedes Porque como dije una vez El canal No es mi canal Es nuestro canal Mi canal es de ustedes Si El canal es de todos nosotros Por eso les pido Me dejen comentarios Para interactuar con ustedes Porque es nuestro canal Gente Entre ustedes y yo Hacemos el canal Si Yo solamente pongo la cara Y les escucho historias Y les pongo la música Pero ustedes son los que hacen el canal Un abrazo Gente Ahora si Los despido Hasta mañana Que duerman bien Sean felices Amén Y que pasen una feliz noche Nos vemos Nos vemos